Bueno, seguimos conociendo las diferentes instancias de esta competencia del guiso y estamos en un momento decisivo porque estás a punto de emplatar tu nombre. Hola, soy Rubén Marín, de la ciudad de Asingham. Acabamos de sacar el guiso de la olla para ir a presentarlo a los jurados. A ver, vamos a presentarlo acá, porque es muy importante también cómo lo presentamos. Sí, es la presentación, sobre todo más allá del sabor, ellos evalúan mucho la presentación también. ¿Qué es lo que tiene este guiso? En este caso decidimos hacer un guiso, como venimos de una ciudad carnavalera, un guiso carnavalero le llamamos nosotros. ¿Por qué? Poniéndole un poco más de color, un poco más de picante, jugar un poco con el tema de los colores. Decidimos hacer un guiso de albóndigas, representando las supuestas perlas, piedras que puede llevar un traje. Mucho color, morrón, cebolla y buscamos un fideo motachón, tres colores. ¿Y qué es lo que le da el picor? Y la albóndiga, el sabor lo lleva la albóndiga. El sabor lo lleva la albóndiga. Ojo con la albóndiga. Ojo con la albóndiga que puede sorprender mucho. Bueno, bueno, ¿cómo se llama tu equipo? Los hijos de la María le pusimos a nosotros. ¿Y cómo surgió esta idea de presentarte? Ya nos presentamos el año pasado, fue idea de mi vieja, que ella es cocinera en una escuela. En aquella oportunidad vinimos con un hermano, en este caso la sumamos a mi mujer, así que los tres nos largamos. ¿Qué significa el guiso para tu familia? Y para nosotros es muy importante, porque toda la vida fue algo que comimos de chico y yo creo que es un plato muy rico y es muy esencial para nosotros, es lo que más comemos. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está, el guiso carnavalero de Asencam. Qué bueno, una de las opciones que se van a estar presentando en esta competencia, en esta fiesta provincial del guiso.